Cinco niños sin vida fueron hallados el jueves en un apartamento de la ciudad alemana de Solingen. De acuerdo con la policía, la madre de 27 años sería la presunta autora del quíntuple homicidio y luego habría intentado suicidarse tirándose a las vías del tren en la ciudad cercana de Dusseldorf. Los menores eran tres niñas de 1 a 3 años de edad y dos niños de 6 y 8. La madre resultó con heridas graves, fue rescatada de entre las vías y trasladada a un hospital. Otro niño de 11 años sobrevivió y fue con su madre a Dusseldorf, pero luego habría continuado el viaje solo. La familia intenta localizarlo, aunque no está claro si él presenció los asesinatos. La causa de las muertes será dada a conocer tras la realización de las autopsias mientras se realizan las investigaciones.